Luján, de hecho, pues las autoridades ya están investigando. Le cuento, resulta que en un sector de la misma colonia, es decir, la colonia Carolingia, zona 6 de Misco, se reportó la localización de dos cuerpos sin vida. Estos estaban envueltos entre sábanas. Obviamente ese hallazgo generó tremendo susto entre los vecinos. De hecho, hay un manuscrito sobre los cuerpos de estas personas, por lo que ya se está investigando si se trató de una riña entre pandillas o cuáles serían las causas de estos crímenes. En menos de 24 horas se han ubicado entonces cuatro cadáveres en la vía pública. Ayer en el Boulevard Naranjo, zona 4 de Misco, se reportó la localización de otros dos cuerpos y ahora las autoridades están investigando si estas cinco muertes tienen relación o son casos aislados. Tenemos más detalles a continuación con Alfredo Mendoza. Tenemos una nueva actualización informativa referente a la localización de dos personas que permanecen sin vida envueltas en sábanas. Esta situación ocurre en la colonia Carolingia, zona 6 del municipio de Misco, en donde, dicho sea de paso, ha sido una noche violenta debido a que se han suscitado tres crímenes en menos de seis horas. Me acompaña el portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Oscar Sánchez. Oficial, muy buen día para que nos pueda comentar respecto a los servicios prestados en este sector de Misco. Y queremos dar a conocer que a esta hora se nos informa de la localización de dos personas envueltas en sábanas, una en una sábana color beige, la otra en un poncho multicolor con una sábana café encima la de galos paramédicos, verifican si tienen señales de violencia, por lo que inmediato se avisa a las autoridades correspondientes. Esto ocurre en la 29 calle A, entre segunda avenida B y segunda avenida C del sector 2 de la colonia Carolingia. Por la forma de que se encuentran los cuerpos no ha sido posible establecer el género y la edad de las mismas, se presume, por parte de las vestimentas que se logra ver y la corpulencia que puedan ser dos mujeres las que se encuentran fallecidas en este sector. Impresionante esta información, oficial Sánchez, y es que también mencionar que a eso de las 11 de la noche asisten otra emergencia a una cuadra acá de ese sector en donde atienden a un hombre sin vida. Se nos informaba de que en la segunda avenida y 30 calle del sector 1, siempre de la colonia Carolingia, se había registrado un ataque armado. En la llegada de nuestros efectivos localizan a un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. Al evaluarlo se determina de que este, pues, lamentablemente también había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades. Él se encontraba en el ingreso a su residencia, familiares salieron luego a escuchar las detonaciones, entraron en una alteración nerviosa y fueron atendidos en el lugar. Pero han identificado como Avisaín Atanae Chan Sikín, de 28 años. Muchas gracias, oficial Óscar Sánchez, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Realmente impresionante esta situación, una noche violenta para la colonia Carolingia, tanto del sector 1 como del sector 2, en relación a estas muertes violentas que han ocurrido. Una a las 11 de la noche, en donde, pues, lamentablemente, pues, atiende a una persona que había recibido múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Lamentablemente esa persona fallece. Y hoy, a eso de las 5 de la mañana, se da aviso a las autoridades, en este caso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Policía Nacional Civil, sobre la localización de dos cuerpos de personas que permanecían inertes, envueltas en sábanas. Y es que justo como lo ha indicado el portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, al parecer son mujeres, debido a la corpulencia, las prendas de vestir, también, pues, había quedado un espacio para poder ver el rostro de una de ellas y, en efecto, pues, se puede tratar de mujeres. Claro que este extremo lo tendrá que determinar el Ministerio Público. Pues, el ataque, el primer ataque ocurre a menos de dos cuadras de este lugar. Y algo que llama sumamente la atención es un manuscrito que ha quedado sobre estos dos cuerpos, el cuerpo de las presuntas mujeres, que dice lo siguiente. El que ande o hable con el esmoning, con el hijo, así van a parar. Y como el visa, aparentemente la primer persona que fue asesinada acá en este lugar, pues, era reconocida también como el visa. Este es otro extremo que, por supuesto, el Ministerio Público tendrá que concretar sin embargo, podría tratarse de tres muertes violentas que tengan relación acá en este lugar. Se ha quedado en la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar la recolección de indicios que posteriormente se ha quedado en la investigación. Lo cierto es que la población, vecinos de este sector, se encuentran consternados. Muchos de ellos ya conocían sobre el primer ataque a eso de las 11 de la noche de ayer martes. Y hoy, al levantarse y salir de sus viviendas para dirigirse a sus lugares de trabajo, se percatan de esta impactante situación el cuerpo de dos personas, aparentemente mujeres, prácticamente tendidas sobre la cinta asfáltica. Es una situación, por demás, lamentable. Conocimos que también en este contexto de hechos de violencia, allí en la zona 4 de Misco, se había localizado el cuerpo de otras dos personas en similares condiciones, es decir, envueltas en sábanas y atadas, también presentando señales de violencia. Son cuatro crímenes de similares condiciones, es decir, las personas que se han localizado envueltas en sábanas en menos de 24 horas. Y acá, específicamente, en el sector 2 y sector 1, se han registrado tres crímenes en menos de seis horas. Lamentable esta situación, compañeros. Estamos a la expectativa de conocer más información en relación a la diligencia que el Ministerio Público pueda desarrollar acá en el lugar de la zona 6 del municipio de Misco.